Música Pues buenas tardes muchachos, buenos días, buenas mañanas, como están Banduchis Les tenemos esta desempaca revisión de lo que es este ED209 Y bueno vamos a verlo, vamos a ver como está, esta es la caja Y bueno pues es una figura de colección de la compañía Hiya Toys Este vamos a ver de un escala, un 18º, vamos a verlo ahorita Y bueno pues aquí están las inscripciones, con las licencias, hecho en China Y bueno pues de la compañía Hiya Toys Y bueno pues vamos a ver este ED209 de la película de Robocop Para los que son de las fans y que somos nostálgicos de aquella versión de Robocop de los años 80 Pues tenemos este juguete que la verdad es de colección, muy bueno, muy lindo Y vamos a verlo, el ED209 en miniatura en escala Y es para mayores de 15 años, aquí está, tiene que tener sus leyendas de la compañía Hiya Aquí está, lo pueden ver un poquito más preciso Y bueno pues vamos a ver como es este ED209 De la película de Robocop, mayores para 15 años Y bueno pues aquí son los 15, como les había dicho La cajita, y aquí algunas imágenes De demostración De lo que es este ED209 Lo podemos ver Y bueno, pues tiene articulaciones Vamos a ver como es este Figura de Robocop En escala, como les decía, 1 de 18 O sea, pequeño, literalmente pequeño Y pues bueno, vamos a ver Que es lo que contiene esta figura Que lo podemos ver, pueden leerlo Me gustan las letras de Robocop Me gustan bastante bien Y bueno, vamos a ver que es lo que contiene esta caja Vamos a hacer El desempaque de una vez para todos ustedes Y vamos, vamos, vamos para allá chicos Vamos a abrirlo con la parte de adelante Que es de este lado Esto aquí Y bueno, pues ya le quitamos la calcumanía El sello Este pues, creo que no trae instrucciones Vamos a ver, vamos a abrirlo Vamos a hacerlo de lado Para que pueda salir más fácil No, en la caja ya no trae nada No, vamos a dejarla por acá Y bueno, ahora sí Vamos a quitar los blisters Que es algo ya muy común Y muy este Pues técnicamente es lo de hoy En todos los videojuegos Aquí están sus botones de blister Y aquí está nuestra figura GB209 La pueden ver Como se ve Hermosamente preciosa A ver si es una gran figura Se ve bastante bien Bastante bien Muy detallada Y bueno, pues vamos a verla Como se ve Desde otros perfiles La verdad es que me encanta mucho Este robot Hecho por la compañía De la OCP O OPC Y entonces muy buena Este La verdad es que Tiene detallitos Que hay que destacar De esta figura Que no solamente es fija Como les dije Es articulada Y que tenemos que ir detallando Por favor Vamos a verlo Y se los voy a mostrar Arriba y hacia abajo Los brazos también se mueven Veanlo Hacia arriba y hacia abajo Vamos a ver más articulaciones Y bueno, pues aquí Vamos a ver primero Cómo gira el torso Vamos a verlo de lado Y vean las alas Como les había dicho ya Vamos a ver ahora Cómo se levantan Vean Lo da tan bien Ya se les había mostrado Pero no solamente es eso Vean también Este cuerpo gira así Los brazos Como abren Abren completamente Hacia abajo Hacia arriba Veanlo Aquí está el brazo Podemos girarlo también Como tú quieras Hacia arriba Por ejemplo De esta pose Y girar el torso Está muy bien Igual este brazo Aquí Y ahorita mencionaremos Este detalle de los cables Veanlo Voy a tratar de hacerle un zoom ¿Por qué? Porque quiero que vean Esto de los cables Dejadme Aquí Ahí está Perdón Ahí está Quiero que Enfoquemos Estos cablecitos Que tiene aquí Estos Veanlo Lo voy a mover ahorita A ver si enfoca Vean cómo se mueven Se desenfoca un poquito La cámara Voy a dejar de desenfoque Los cables Pero meter la mano Se desenfoca Entonces Este Bueno Más o menos Lo podrían percibir Que estos cables Se mueven A ver déjenme ver Ahí está Ahí está Veanlo Cómo se mueven Los cables Esto está genial Está Pues vaya Pues se ve bonito La verdad es que se ve Bastante bien Muy detallado Algunos detallitos Por ahí En el acabado Pero no No desmiten la figura Veanlo Por acá atrás Los detalles que tiene Ya les he dicho Que giraba esta parte Vean cómo tiene Allí Todo su Detalle Hoy te le voy a enseñar Esta cosa de aquí abajo Por este lado Igual Bueno pues Es lo que podemos ver Cómo gira También hacia abajo Gira hacia los dos Y también hacia abajo Déjenme hacer un poquito más Menos uno a la cámara Y aquí lo podemos checar Y también estas pies Suben Vean Podemos hacer el efecto De caminar Sube Y también va a subir el otro Déjenme correrlo Aquí está Pues a trabajo Porque es como este Como tipo de escalera Hay que subir un poquito más rápido Y podemos elevarlo así Ahí están los pies Obviamente casi nunca está así Pero pues Para que lo vean ustedes A mí no me gusta así Porque se ve muy estirado De los pies Más o menos Este bar Como a la mitad Voy a tratar de ponerlo a la mitad Yo creo que más o menos Por ahí así Y el otro pie también Vamos a poner a la mitad Es más o menos Como lo hemos visto nosotros Con las patas salidas Ahí está por debajo Se ve bastante bien Y puede subir y bajar Pero bueno Así es más o menos De altura que lo conocemos Me gusta bastante Como se ve así Y bueno Pues aquí nada más Emparejar un poquito Las piernas Están una más De la que la otra Yo creo que hay más o menos Para que quede bien parado Queda jugado No estoy jugando Déjenme ingresarlo Ahí está Ahí quedó Ahí está emparejado Y bueno Pues ahí se ve El E-209 Creo que se ve bastante bien Vamos a ver Vean ustedes Se ve fantástico Este E-209 De la marca Hilla Toys De la película De Robocop Soy un fan Soy un fan De este De este personaje Y bueno Pues aquí está Lo que les comentaba De las manos Cómo se giran Y bueno Ahí está Acabo de dar un detallito Pero no sé Si se aplique O no aplique Por aquí los cabros Los cabros los tienen Por dentro Y los cabros los tienen Por fuera Me gustaría checar Que esa parte Si los dos van por dentro O van por fuera Ya como ve el brazo Pero pues Está muy bien Me gusta mucho Este E-209 Ahí lo podemos ver Y la verdad es que Es fantástico Vamos a ver Otra articulación Que yo no me había percatado De algunas situaciones Que quiero mostrarles más Una articulación Aquí está Este de aquí abajo Miren También gira El pie Es brevemente Pero también Hay que se Resorte En el pie Ahí está Y no se da En los dos pies Obviamente No solamente en uno Entonces podemos Como que Medio inclinarlo Así hacia abajo O para los Hacia arriba Entonces también Tiene aquí Otro Otra articulación Que se agrega Este es bastante Bien detallado Y la vez que me gusta Y aquí está Podemos hacerlo así Acumudarlo Para que Ustedes lo vean A este E-209 Que la verdad Me está gustando bastante Y que además Pues tiene Este movimiento Que podemos hacer así Y ya podemos poner La pata hacia abajo Para hacer Como que Aquí al largo Darle un poquito Más la pata Para que veamos El efecto Como que está Caminando Como que bien Paso hacia adelante Entonces está muy bien Queremos un poquito Más para acá Y ahí queda Nuestro E-209 Viéndose la cámara Por favor E-V No me quedes mal Ahí está La pata Un poquito más Así Y ahí está Ahí está Nuestro E-209 Y también Pues Está muy bien Está muy bien Me agradó mucho Está muy interesante Este E-209 Y vamos a Recomendarlo Y bueno Tiene unos soniditos Por ahí Vean las patas De abajo Te meten Los orsellos Le quité Este sonidito Porque tiene Un botón aquí Que voy a Oh Pues bueno Esto fue El E-209 Que está muy bien Me gustó mucho Espero que también A ustedes les haya gustado La verdad es que es una Uno de los reviews Que más he disfrutado Me encantó mucho Espero les guste a ustedes Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima En otro Desempaque Díganme si quieren Alguno de Robocop Para tratar de conseguirlo Porque es muy difícil Conseguirlo aquí en México Pero vamos a tratar de hacerlo Y los mechas Son muy caros Entonces pues Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Seguirnos en la taberna Del Gamer En Facebook Activar la campana De notificaciones Y darle like Si te gustó este video Yo me despido Hasta la próxima En otro video Como este Rencob Vlog Bye 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 chicos Gracias Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Máu 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 ¡Gracias!